Yo sé la que viste resignar, este elixir de vino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! En la calle Viamonte al 3800, en pleno corazón de Chacras de Coria La bodega familia Canepa Martín rescata el valor patrimonial del edificio de una bodega del siglo XIX En el que remozan una antigua estructura y con la tecnología de la actualidad Producen grandes vinos y a algunas de sus líneas le imprimen una imagen disruptiva Con el objetivo de comunicar el estilo de sus vinos Contrastando lo antiguo con lo moderno Martín Canepa nos cuenta que quisieron rescatar la historia familiar Que se remonta cuando sus bisabuelos llegaron de Italia a Mendoza Y cultivaron la viña, fueron tonedereros y trabajaron en bodega Hola, soy Martín Canepa Soy uno de los dueños de Bodega Canepa Una bodega familiar Bodega Canepa está en Chacras de Coria, en la calle Viamonte Nuestros viñeros están en Uberteche Tenemos 19 hectáreas, tenemos Malbec, Cavernet y Merlot Estamos de la ruta 40 hacia el este Que es una zona baja, se caracteriza por tener heladas tardías Por eso tenemos muy bajos rendimientos Tenemos aproximadamente unos 5.000 kilos por hectárea Por eso la mayoría de nuestros vinos son de mucha concentración De alcoholes altos, de muchos taninos Llevamos este proyecto junto a mi hermano, Juan Pablo Canepa Nuestra primera vivificación fue en el año 2008 Y bueno, desde ahí hasta ahora estamos tratando de pelear en este rubro Y de crecer juntos Nosotros producimos alrededor de 150.000 litros propios Entre uvas de nuestro viñedo Y también que compramos Y vinificamos mucho a terceros Y estamos alrededor de unos 300.000 litros anuales Exportamos a Estados Unidos, Brasil, Alemania y un poco en México Bueno, estamos tomando un lambrusco abrasparosa Que sale como noche oscura Con este día que te decía de hacer varietales no muy conocidos Provine de un viñedo que queda en Uberteche Creo que es el único que tiene alrededor de 7 o 8 hectáreas Y en su momento El dueño de este viñedo Me dio la oportunidad de comprarlo Y bueno Y ver lo que es este varietal Porque la verdad Nos gusta mucho Hacer cosas nuevas Y expresar el varietal tal cual es en su zona Eso es lo que quisimos hacer con este Con este vino que no tiene por ejemplo Ninguna puerta de la madera El nombre Bueno, es lo que nos pasa a cualquiera Que está empezando con un proyecto Que tiene una visión de donde quiere ir Pero no En ese camino le pasan un montón de cosas Que es la noche oscura Donde se encuentra en ese momento La Padovana viene de nuestro bisabuelo Que funda una bodeguita cuando viene de Italia Nada que ver con esta Y después cuando nosotros arrancamos con nuestro proyecto Y seguimos nosotros con esa historia familiar Son vinos que tienen una madera No de primer uso Ni de segundo Sino de tercero, cuarto O quinto Bueno, la jirafa y el enano Son vinos de Son penat Criollas Y vinos de baja De poca intervención Nace por mi hermano en realidad Y un amigo de él Mi hermano es medio peticito Y su amigo alto Y hacen esta marca juntos Bueyes es un Malbec de la consulta Que tiene paso por madera de primer uso y segundo uso Es el abuelo de un amigo Que llega también como inmigrante a Mendoza Y trabaja los viñedos Y lo único que tenía para trabajar Eran dos bueyes Y por eso la marca Bueyes También hay vinos jóvenes La Padoana es básicamente De nuestros viñedos de Ugarteche Y Noche Oscura Tiene muchos de nuestros viñedos de Ugarteche Tiene por ejemplo también un Merlot Gran Reserva Y varios aretares como Tanat, Petit Lambruzco Que son vinos Que nosotros no producimos Nuestros viñedos Y compramos en diferentes zonas Y Betiana es mi novio Con Betiana Trabajamos En la línea Que hicimos juntos Que es Noche Oscura Y estamos en todos los procesos Desde la uva Hasta el etiquetado Y la venta Y la venta Y la cobranza Estamos un poquito en todo La gente llega a través de las redes sociales Se recibe al turismo Se hace algunos eventos No de forma semanal Sino esporádicamente Bien organizados Nada, para darle dentro de lo que podemos La mejor atención al turismo Cuando nosotros compramos la bodega Estaba en desuso Como te decía Hasta cielo abierto Y es una bodega De principios de 1900 Cuando compramos Solo estaban Las paredes De adobe Que están Destruidas Algunas todavía Las tenemos en pie Y las piletas Y después de todo lo otro Fue construido Con Bueno Una arquitectura más moderna Yo tuve la suerte De aprender De muchísima gente Que venía acá Como tercero A hacer sus vinos De muchos enólogos Que son Muy conocidos De gente Que no es tan conocida Y que la verdad Me dieron una mano Grandísima Enseñándome Todos ellos Hicieron vino acá Y de todos ellos Aprendí un poquito Las invito a todos Que nos vengan a visitar Que conozcan nuestros vinos Que nos escriban Y la verdad Van a ser Muy bien recibidos Porque tenemos Unos chicos Que son Nada Especialistas Y muy simpáticos Para hacerlo Es una pregunta Reamplia Mi pasión por el vino Es nada Que la gente Que toda la gente Pueda disfrutar De esta bebida Que es tan simple Y tan amplia A la vez Muchas gracias Y salud Salud ¡Gracias!